¡Ey! ¡Me voy yo! ¡Ya ven! ¡Ay, no! ¡Ya ven! ¡Me voy yo! ¡No! ¡Me voy yo los dedos! ¡Ya ven! ¡Ya! ¡Ya no! ¡Ya ven! ¡No! ¡Ya ven! ¡No! ¡Ya ven! ¡No! 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 ¡Guang, guang, guang, guang! ¡Ya! no se puede bajar el asiento no se puede bajar el asiento no se puede bajar el asiento no se puede bajar el asiento